La Universidad de Ciencias y Humanidades presenta la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática. Si eres innovador con tendencia a la inventiva, analítico, planificador, práctico, observador, capaz de trabajar en equipo, esta carrera es para ti. En la UCH, el profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, desarrolla la investigación aplicada a la tecnología como eje básico para transformar procesos productivos, industriales y de servicios que benefician a la sociedad. Nuestros estudiantes están preparados para liderar proyectos de desarrollo de software e implementar soluciones de negocios acordes al crecimiento tecnológico de la empresa que contribuyan a la optimización de la toma de decisiones a nivel estratégico. También evalúa la perspectiva tecnológica para planificar cambios y capacitaciones ante las nuevas tecnologías. Puedes desarrollarte como programador, jefe de proyecto, gerente de sistemas, administrador de portales web, bases de datos y redes, así como auditor en sistemas de seguridad informática. La UCH ofrece una propuesta académica de formación integral, donde desarrollaremos tus capacidades intelectuales, además de tus habilidades sociales, así como tu sentido ético y moral, conocimientos, actividades artísticas y deportivas, tutoría y consejería, investigación de tesis y prácticas profesionales en convenios con diferentes empresas. Para ello, te otorgamos certificaciones progresivas de especialización para que trabajes antes de terminar tu carrera. Universidad de Ciencias y Humanidades